Juega para Luka Modri, el disparo, el rechace Benzema, recorta, queda suelta, Gareth Bale marca para el Real Madrid. De nuevo Gareth Bale vuelve a marcar contra el Deportivo de la Coruña, su equipo fetiche y además en una jugada un tanto rocambolesca que quedó franca para que Gareth Bale solo tuviera que empujarla. 19 minutos de la primera mitad, el Deportivo había llegado pero el Real Madrid cuando llega remata y marca. Bueno se puede haber imaginado el Madrid marcando de muchas formas ¿no? pero no exactamente de aquella forma ¿no? Le queda un balón bastante claro a Modric, ahí está pero no hace un gran control, luego el disparo yo creo que Rubén tiene bastante culpa. Sí, es que lo atrapa o lo manda a su corner, no lo mantiene sin juego. El balón le bota delante y no lo embolsa, le pega en el pecho en realidad. Pues al no poder embolsarlo lo manda a su corner.